¡Uy! ¡Ónica Nueva York! ¡Ónica Nueva York! ¡Nunique! ¡Nunor! ¡Ok! ¡Lista! Muy pronto en Disney+. Dos nuevas series de Pixar. Producciones de ensueño y ganes o pierdas. Desde el cuartel general, aquí trabajan las emociones de Riley. Del mundo de Intensamente llega Producciones de Ensueño, una miniserie de cuatro episodios. Hay muchos recuerdos que necesitan procesamiento adicional. Y esos los enviamos a... ¡Producciones de Ensueño! ¡Pero pasen, por favor! ¡Los guiaremos en nuestro proceso de cómo hacer un sueño! Sí, sí, señor. Ya había gritado eso. No se preocupe. Era el cuartel general. Les encantó. Y también de Pixar, prepárate para Ganes o Pierdas, una nueva serie original. Son muchas personas que nos subestiman. ¿Y saben qué? A veces hay que ganarse el respeto. Hoy es nuestro momento... ...de redención. Más del Pixar que amas. Solo en Disney+.